Un aplauso a mi corito Hoy es domingo Es el día del señor Voy, voy, voy Voy a rendirle tributo A María no canuto Y despierto a ponerme nervioso Dios no puede ser tan cruel Registro, armarios y la bañera Coño, no tengo papel Deja, tendré que hacer La técnica del curro Que me muerda el gato Pasear un cigarro Y con la mina Y un bolivín Ir cargando el trabucos Con paciencia y esmero Ir metiendo las palitas Para mi cerebro No tengo papel No tengo papel Vamos El día del señor No tengo papel Vamos No tengo papel No tengo papel El día del señor No tengo papel Apolo cabrones arriba Chup, 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 chup Chup, chup, chup Vamos Chup, 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 chup Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen A media mañana se me encendió la bombilla Y Cogí mi cartera Y miren su interior Y entre la cartilla del parón Y una cara de los potatoes Allí, con vidito, con vidito Estaba él Y es que si Dios existe No podía hacerme esta putada ¿Cómo dices? Y es que si Dios existe Estará putada Y un domingo lloviendo Sin pasta y sin dinero Dejar a un profesional Sin papel ¿Cómo dicen? Y ahora tengo papel Ahora tengo papel Y con educación siempre lo voy a hacer ¿Cómo dicen? Ahora tengo papel Ahora tengo papel Y con tranquilidad Lo voy a hacer ¡Es la emoción! Crearemos un mundo nuevo ¡No tengas miedo! Crearemos un mundo nuevo ¡No olvidéis suscribiros al canal! ¡No olvidéis! ¡Sí! ¡Gracias!